Con el lema Por Cuba Juntos Creamos y dedicado al aniversario 65 del triunfo de la revolución, en el acto por el Día del Trabajador de la Pesca, el director de la UEB Aztigol, Ricardo Oliva Machado, expuso los logros del colectivo que ha ido transformándose a lo largo del tiempo hasta llegar a la tecnología de plástico reforzado con fibra de vidrio. En Aztigol se han construido y reparado tanques, vagones isotérmicos de acero y plástico destinados a las empresas de productos lácteos cárnicos de diferentes provincias. En estos momentos la UEB tiene un plan por encargo estatal enmarcado en la construcción de nuevas embarcaciones de mediano porte y la terminación de otras seis destinadas a las empresas pesqueras, como ejemplo Epicol, Pecaíla, Pecamay, Epicay, entre otros, con diferentes propósitos para ir renovando la flota pesquera del país. Unido a estas nuevas construcciones, se continúa con la reparación de embarcaciones de ferocemento y otras obras de apoyo a la acuicultura y cámaras de agricultura. En el acto provincial se libró la convocatoria para el primero de mayo, la fiesta proletaria de Cuba y se reconocieron a los trabajadores integrales y vanguardias. En los talleres de Aztigol, sede del acto, se han construido embarcaciones para Granada, México, Mozambique, Angola y actualmente trabajan en la terminación de una destinada, si se completa el convenio, para San Vicente y las Granadinas. Estuvieron presentes Marilín Ayala Ayero, secretaria general del Sindicato Provincial de la Industria Alimentaria y la Pesca y Carlos Álvarez Candelario, director de la empresa Ceprona, junto a otros dirigentes sindicales. Pedro Zamora y Cruz Ferrer Sánchez, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.